Ellos no, caloma. Los ojos del alma. La vicepresidenta hace presencia, por supuesto, la de Voz Populi. Oiga, me sigue, Esteban. Ah, la vicepresidenta. Vicepresidenta, ¿cómo están viviendo en Cali, hombre? La COP16. Bueno, saludamos al señor Borrego. Borrego, Borrego, Borrego. En esta tarde, diciéndole que la verdad este evento está saliendo mejor de lo esperado. Con decirles que ayer pasó algo que nunca pensamos que pudiera pasar por estos días en Colombia. ¿Qué pasó? Gustavo dijo que iba a llegar a dar discurso inaugural. Imagínense. Y llegó. ¿Llegó? Llegó. ¿Y a quién señor? Llegó, señor periodoncista, si lo duden. Periodista, periodista. Bueno, llegó y apenas empezó el discurso, todos hicimos fuerza para que no fuera a decir Buenas noches, Cartagena. Este acontecimiento sin precedentes es tan importante que yo pienso hacer otro evento anexo para que todos los asistentes importantes conozcan la ciudad de Cali por lo alto. Ah, no. Se va a llamar la Helicop 16. No, 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 no. Ya. Sí, señor. Bueno. Buena iniciativa. Muchas gracias. Muy por lo alto. Gracias. Bueno, y lo dejo porque tengo que ir a hacer cuentas con mi Ministerio de la Igualdad. Sí, señor. A propósito. ¿Ejecutar presupuestos? Sí, señor. Don Bonais, ¿cómo no? No, poné, poné. Bueno, a propósito, ¿ustedes saben por qué se llama De la Igualdad? De la Igualdad. Pues no, no sabemos, pero... Bueno, porque nos da igual si trabajamos o no. Si ejecutan el presupuesto no les da igual. De la Igualdad. Muchas gracias. Ahí les envié un mail, me rebotó dos veces. No. Dos veces me rebotó. Eso sí ya no es problema mío, señor. No, diga. Muchas gracias. Don Uber, prenda esa pitadora que tengo que ir a coger unos mangos para pasarle a la gente en el evento de hoy como pasante, señor. ¡Ágale, hágale, hágale! ¡Chancleté, que nos fuimos, nos fuimos! ¡Chancleté, pues, hasta luego! ¡No! ¿Dónde se van? Don Richie y Don Jaque.